Y esto va, con mucho gusto para todos ustedes. Con cariño lo interpreto, resaltando sus honores. Hoy dedicaremos versos a todos mis seguidores. Hoy dedicaré unos versos a todos mis seguidores. Gratitud y emoción, de una manera especial. Gracias por la suscripción, apoyando este canal. Gracias por la suscripción, apoyando este canal. ¡Muy agradecido de ustedes! Siempre dando los valores a la cultura y la paz. Ya son mil los suscriptores y vamos por muchos más. Ya son mil los suscriptores y vamos por muchos más. ¡Ay, hombre! Generando la alegría en ustedes, mis amigos. Y la idea es de cada día subir mejor contenido. Y la idea es de cada día subir mejor contenido. Improvisa Hernán González, ese que le da el valor a todas sus amistades por medio de este folclor. ¡A todas sus amistades por medio de este folclor! ¡Y este es el pase que le gusta a todos mis seguidores! ¡Ay, hombre! Les canto con emoción, cuando se quiere, se puede. Un verso a todos ustedes, hoy lleno de inspiración, lleno de satisfacción. Les dedico en el momento, la poesía y el sentimiento. Del arte somos gestores, que vivan mis seguidores y Dios los cuide todo el tiempo. Para seguir apoyando el folclore y la cultura.